El hombre necesita dificultades porque son necesarias para disfrutar el éxito. Qué importante es conocer a mujeres destacadas en la semblanza. En esta ocasión vamos a hablar con Doña Leonor de IAC. Ella, al mencionarla, tal vez se le viene a la Fundación Ayúdame a Vivir y es que precisamente ahí inicia, en este servicio, hace casi 25 años. Bienvenida. 25 años, Milena. No tienes idea la alegría que me da que me invites a hacer saber al público que estos 25 años han sido una bendición de Dios para todos los niños de El Salvador que han tenido la oportunidad de salvarse y que ahora ya son muchachos universitarios, ya tienen buenos matrimonios, ya son personas de bien. Porque ellos están muy conscientes, ¿sabes? Ellos están conscientes de qué es lo que tienen. Entonces, para ellos decir, Dios me da una segunda oportunidad, es una oportunidad realmente que hay que aprovechar. Qué linda. Ahora, hablemos de cómo, porque yo le digo, siempre hablamos de la Fundación y quiero conocerla más de cerca, cómo Doña Leonor, casi antes de la Fundación, ¿cómo era su vida? Mire, fui madre, muy buena esposa, muy buena madre, o por lo menos, eso pienso yo, pero siempre hay pecadillos por ahí que uno comete que no debe, ¿verdad? No, pero sí, sí. Bueno. ¿Cuántos hijos? Luego, tengo cuatro y dos más que Dios me regaló por una circunstancia, bueno, tú me conoces muy bien y entonces ya sabes que ellas son hijas de mi hermano, entonces, por lo tanto, son mías también, son mis hijas. Claro que sí. Bueno, y en este ir y venir y el correr de cualquier mujer, como usted menciona, de los hijos, del esposo, ¿cómo le nació esa gana de ayudar y específicamente a niños con cáncer? Porque muchas fundaciones, a veces las madres que se involucran es porque un hijo está enfermo. Sí, eso. En su caso, ¿cómo nació? Mira, yo ya tenía muchos años, para hacerte más clara, tenía 10 años de estar trabajando en el hospital militar como voluntaria. O sea, que el servicio siempre ha estado en la vena. Sí, siempre ha estado, sí. Y un día llegó el director del hospital Blum y me dice, ¿y usted qué está haciendo aquí? Váyase para allá. Entonces le dije, no, le dije yo, yo del momento estoy en el hospital militar. ¿Y qué servicio hacía? Mira, era un grupo muy bonito de señoras, donde le llevábamos una vez por semana a los muchachos gallinas, que toallas, que gas. A los que estaban en el hospital. A los que estaban hospitalizados. ¿En la época de guerra? En la época de guerra. Que me imagino que los hospitales estaban muy llenos. Estaban muy llenos, los muchachos muy jóvenes. Bueno, aquello partía el corazón, porque la verdad es que no tenían ni lo básico, ¿verdad? Sí. Y luego construimos ahí un centro de recreación, porque usted sabe que la juventud es muy rebelde y usted sabe que son tremenditos. Entonces, había que tenerlos entretenidos. Entonces, íbamos a tener una galera donde teníamos juegos, clases de inglés, clases de cerámica, diferentes clases para mantener a los muchachos. Entretenidos, porque muchos de ellos solo se salían al parque, dizque a echarse un cigarrito, qué sé yo, pero los cigarritos eran otros, no eran cigarrillos corrientes. De lo normales. Sí. Bueno, entonces creo que ahí servimos. Diez años. Diez años. Y entonces, ¿cómo fue? Bueno, además del director del hospital, que le dijo, vengase para el hospital. Vengase, vengase. Le dije, cuando acabe aquí me voy para allá, le prometo. ¿En qué momento fue? ¿Cómo se migró para el hospital? Bueno, armamos otro grupo de señoras, ya éramos seis las que estuvimos en el segundo grupo de señoras. Invité a las señoras que estaban conmigo en el hospital militar y les invité para que formáramos este nuevo bloque para hacer Ayúdame a Vivir, precisamente. Pero, ¿por qué eran niños con cáncer? ¿Qué fue lo que usted vio que la movió? ¿Qué pasó ahí? Yo le digo, yo estaba en el hospital militar y se acercó la trabajadora social y me dijo, doña Leonor, discúlpeme, quiero pedirle un gran favor. Señor, dígame, le dije yo con todo gusto, mire, me dice, hay un muchachito que se llama Víctor, que es hijo de un policía, aquí no hay medicinas para eso, señor Leonor, por favor, ayúdenos a conseguirlos. Entonces le dije yo, Dios mío, yo no sabía ni de dónde comenzar, ni de dónde terminar, ni qué, bueno, y cuáles son las medicinas. Entonces me dio los nombres de las medicinas. Entonces vine yo a mi grupo de hospital militar y les dije, señoras, por favor, si me pueden colaborar ustedes para ver de que demos una ayuda a este policía, pues que no tiene los medios. Entonces, categóricamente me dijeron, el dinero que se nos ha dado es para otra cosa y tenemos que responderle a las personas que nos han dado para esta otra cosa, actividad, no para niños con cáncer. Entonces les dije, bueno, está bien, esa es mi historia, Milena, pero hay otras, cinco historias más, ¿verdad? Bueno, entonces les dije, bueno, entonces me van a regalar de sus bolsillos, necesito tanto y tanto y tanto y tanto de cada una y entonces vamos a comprar, vamos a comprar entre nosotros la medicina que necesita Víctor. Bueno, en eso llegó Tatiana Esersky, se enamoró de Víctor, llegó María Gladys Cantón, que está muy malita y ya está retirada de nuestro grupo inicial. Y María Gladys llegaba, cantaba en el hospital y entonces yo la fui enrolando y ella se fue enamorando del proyecto nuestro. Había otra señora que sí tenía una hija con cáncer en ese momento, que prefiero no mencionar por la privacidad. Sí, y gracias a Dios la chica salió adelante y está divinamente bien, pero en ese momento la carga para ella era muy pesada, estar viviendo la misma historia, siempre, ¿verdad? Ahora, niña Leonora, entonces por esa necesidad de Víctor, Víctor fue la bandera de Ayúdame a Vivir. Víctor fue, así es, Víctor fue. Y ahora hace 25 años que la fundación está presente y a mí me encanta porque usted ha hecho conciertos, ha hecho cenas, ha hecho carreras, por ejemplo, voy a enseñar esta camisa. Esa fue la que se dio en mayo, creo, este año. Este año, sí. Pero ahorita nos vamos a Santana. ¿Cuándo va a ser la siguiente carrera? La siguiente carrera va a ser el día 23 de octubre. ¿Para que se vayan poniendo los tenis? Sí, se van poniendo los tenis porque necesitamos que todos lleguen y, por supuesto, es muy puntual. Tú sabes que es a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana porque si no... Entonces para todos los santanecos para que estén, y todos los de San Salvador, que por supuesto, sé que van a ir. Este va a ser nuestro logo de la próxima camiseta que aún no está impresa porque estamos recibiendo todavía patrocinadores que quieren entrar a colaborar con nosotros. Y son 25 años y por lo tanto los va a celebrar en grande. Lo vamos a celebrar con manteles largos. Una cena de gala. Vamos a hacer una cena de gala, vamos a explicar cuáles han sido los logros que nosotros hemos tenido hasta ahora, que han sido muchísimos. Nosotros pensamos que tenemos más de 3.000 niños que están curados. Y usted ha hecho, imagínese, 3.000 personas que tengan vida. A mí me conmueve la felicidad. Es que no solo soy yo. Pero es que también eres tú. Pero es un grupo. Pero usted ha sido la valiente que se ha sostenido. No. Hemos sido varias. Y tú también. No es la primera vez que tú me invitas a venir aquí. Y estamos aquí siempre. Y estamos aquí. Cuando venga la carrera en octubre, vamos a hacer el anuncio. Vas a ir a correr. A las 5 de la mañana, chicas. Vamos a ir. A las 5 de la mañana. Y también en noviembre, cuando sea la cena, porque creemos que la fundación se expanda y muchas más mujeres nos contagiamos de ese amor por el servicio. La felicito. Pero mira, es el amor a tu hijo. Y tú dices, a tu hijo, las personas que están ahí, mira. Tengo el caso de una señora que dijo, ay, sí, ahí están las alcancías tiradas, ahí están en un almacén, están en otro almacén. Yo las veo, dice. ¿Pero no lo mueve? No. Para mí no es nada. Ay, me dice, cuando me tocó a mí. Qué difícil. Qué duro, me dijo la señora. Eso de pensar que yo siempre vi las alcancías, pero realmente no las estaba viendo. Y ahí estaban en todos los supermercados, en todos los almacenes. ¿Siguen esas alcancías en esos lugares? Siguen, siguen. Y miren, cualquier moneda, de moneda a moneda la llenamos. De moneda, de centavo en centavo. Señor Leonor, que Dios la bendiga, que le siga dando ese espíritu de altruismo, de querer amar a los demás a través de sus servicios. Y a nosotras, mujeres, nos sirve eso de ejemplo, para ver si no nosotros podemos dedicarnos de entero como ella. Pero mire, por favor, apoyemos cada una de las causas que Dios tiene. Que Dios la bendiga nuevamente. Gracias, Melena. La semblanza con Leonor de Ibarc. Gracias.